Ok, a ver. Déjenme ver qué podemos ver de Raccoon. Ay, ¿por qué me veo a mí misma? Y encima toda bugueada. Bueno, no importa. No importa. Ahí está. Ahí está. Video de Raccoon y nos despedimos, preciosuras. Uy, ya no me veo. Como decía, video de Raccoon y nos vamos. Esta es... Esperen. Ya, ahora sí. Mi yo de 16 años. Ay, tantas yos. ¿Eh? ¿Acaso esto es el cielo? Creo que más que gustarle a las mujeres, se gusta solo a sí misma. Esta es una yo que tiene un serio complejo con sus pechos. ¿Cómo? ¿Se supone que ustedes y yo somos la misma? Entonces explíquenme. Así me veo yo. ¿Cómo somos pequeños que los míos? ¿Cuál es el problema? Así me veo yo en la actualidad. ¿Qué opinan de eso? Ah, fuck. Espera, ¿qué? Creo que se cayeron por ahí. Se le cayeron. Muy bueno. ¿Qué dicen si vemos otro? ¿Por qué no? ¿Por qué no vemos otro? Son muy cortitos. De hecho, ya había visto. Ya había visto algunos. ¿Cómo ser un adulto y no llorar en el intento? Tip uno. Creer en nunca jamás. Tip dos. Llorar porque no existe nunca jamás. Tip tres. Aceptar la triste derrota. Tip cuatro. Crear una empresa multinivel. Sale crear la empresa multinivel. Si quieren ser sus propios jefes. Y bueno, amigos, hasta aquí llegaron mis consejos. Si quieren más, inviten a tres amigos a que se suscriban en mi Twitch. Y les daré un 50% de descuento en mi curso para decir onichan sensualmente. Creo que me sirve. Creo que me sirve. Uy, no le di que parar sin querer. Bueno, veamos el último antes de irnos. Este ya lo vi. Pero creo que es muy bueno para que se lo pierdan. Veamos este. A ver. Muérete. Mira, ¿no creas que me he vestido para ti o algo así? Los seguidores me lo pidieron. Oye. Te queda muy bien. Está muy guapa. Te ves muy linda. No digas cosas tan vergonzosas. Qué linda, wey. Bueno, para los que no sabían, Raccoon es mi hermanita de modelo. Nos hizo la misma persona y estoy muy feliz por ello. Estoy muy feliz por ello. Asterisco se sonró asterisco. Sí, 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 sí. Bueno, precioso, les gustó. Les gustó. Pueden seguirla en su canal de YouTube. Si les interesa. ¿Por qué me salí? Ahora es tu hermanita de canon. Sí, ahí la volvió a poner. Ahí está. Pueden seguirla en sus canales de YouTube. Y de Twitch. ¡Gracias! ¡Gracias!